¡Viva! 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 ¡No nos déjalo morir! ¡No! ¡No vamos a dejar morir a Luis Enrique Santos Caballero! ¡No! ¡Presidente para Luis Enrique Santos Caballero! ¡Vivienda, pireta, 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 pireta! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Kamá Flacacio! ¡No! Estamos responsabilizando a la dictadura de Raúl Castro por la vida de Luis Enrique Santos Caballero que está falleciendo, que está muriendo aquí, en la ciudad de Placeta, porque el gobierno de Raúl Castro no le da su casa donde vivir y no ha desalojado en múltiples ocasiones. ¡Quién me cuida a Castro! ¡Un asesino! ¡Quién me reúne a Castro! ¡Un asesino! ¡Que se vaya! 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 ¡A los italianistas cristianos! ¡Abajo! ¡Abajo, Maldito! ¡Abajo! ¡Fuera a los Castro! ¡Fuera! ¡Fuera, muchachos! ¡Abajo! ¡Fuera a todos! ¡Vivienda para los ricos! ¡Vivienda! 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 Pueblos de Placeta, que están observando cómo somos capaces de luchar una vivienda justa para un hermano. Lo mismo que para cualquiera de los ciudadanos de este país, cualquiera de ustedes, porque el régimen se los niega y por encima de eso los oprimen y los aplastan. Y hoy es Luis Enrique, pero hay miles de cubanos que están en la situación de Luis Enrique, los que no todos tienen el valor de Luis Enrique, de enfrentarse y arriesgar su vida por hacer valer sus derechos. ¡Vivienda! ¡Vivienda! ¡Viva! ¡Viva!